Denuncia en Noticias TV5. Las directivas de un plantel educativo de la ciudad de Florencia están cansadas de la inseguridad. El muro de contención que divide el centro educativo con los barrios aledaños no cumple con las especificaciones técnicas y los dueños de los genos se han hurtado desde bombillas hasta computadores que son necesarios para la formación de los estudiantes. En la sección de Comunidad de Noticias TV5, directivas y docentes de la institución educativa San Francisco de Asís Cede Circasia denunciaron que el muro de contención que divide el centro educativo con los barrios aledaños no cuenta con las especificaciones técnicas para garantizar la seguridad del plantel educativo. La institución en esta sede colinda en su mayoría con el barrio Guamal. La parte inferior de la sede tiene un muro que tiene una altura muy baja, lo que permite el acceso permanente de las personas, amigos de lo ajeno, y entran a generar extracción de los materiales educativos. Tenemos esta problemática, es reincidente generando afectación al acceso de nuevas tecnologías en los estudiantes que son de bajos recursos, impidiéndonos el avance en muchos temas de materia tecnológica. Además, pues tenemos también el problema de que muchas de las personas aledañas ingresan a la institución a consumir sustancias psicoactivas, pues generando, digamos, un mal ambiente escolar. Gina Jimena Macías Garzón, coordinadora del centro educativo, aseguró que esta situación, que se viene presentando de hace varios años, está generando un mal ambiente laboral y escolar. Esto pues genera una presión, además colindamos también con el cementerio, entonces por lo tanto la tapia, pues al mejoramiento de nuestros espacios físicos, pues estamos también garantizando el derecho a la educación en un ambiente digno y saludable. La docente aseguró que en repetidas ocasiones se ha pedido el apoyo de las autoridades para garantizar la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y padres de familia, pero no se ha recibido respuesta alguna. En reiteradas ocasiones hemos tenido, digamos, voces de llamado hacia la policía, digamos en una administración anterior tuvimos dificultades con celadores, entonces era reincidente en nuestros llamados. La verdad, seguridad no hay, pues yo creo que yo como madre de familia sugiría, ¿no?, que el comandante de la policía por favor nos brindara la seguridad, tanto estudiantes como padres de familia que vengan a recorrer a sus hijos, hay mucha inseguridad. Otro de los docentes de esta institución pública de la ciudad asegura que la situación afecta el avance en las formaciones tecnológicas. Se han presentado robos de televisores, ¿sí?, y de mucho material didáctico, entonces cuando vaya a uno a trabajar con los estudiantes, pues no va a tener lo necesario para este dicho trabajo, entonces ese es uno de los grandes problemas. Y además no hay forma de dejar con seguridad computadores, y no hay forma de dejar con seguridad otros elementos que pueden servir para apoyo didáctico con los estudiantes, eso hace que no pueda uno acceder tampoco a la tecnología para poder dar las clases. Para darle una solución provisional a esta situación, las directivas del Centro Educativo San Francisco de Asís, Sede Circasia, han decidido realizar un evento denominado Marcha Ladrillo. El próximo 19 de agosto, quienes deseen apoyar esta iniciativa, traen un ladrillo o cualquier material de construcción. Bueno, la idea es que la Marcha Ladrillo sea un aporte voluntario, digamos de entes privados y de entes estatales con los cuales nos puedan colaborar para poder aumentar la altura del muro que colinda con estas zonas que nos generan dificultad. Entonces lo que queremos es que ese día vengan ustedes, participen activamente, vengan los padres de familia, venga la comunidad florenciana en general, y nos puedan hacer un aporte con un ladrillo o con cualquier material de construcción que nos permita realizar nuestra meta institucional, que es levantar el muro. Las personas que deseen hacer parte de esta iniciativa pueden acercarse a las directivas de este centro educativo. Somos un puente de comunicación entre ustedes, la comunidad y los gobernantes. Llámenos para que sus denuncias sean escuchadas. Con la cámara de René Encinales, este es un informe de Jefferson Montaña para Noticias TV5.